El domingo inauguramos, hacemos una gran inauguración de la panjilla Brangus, como dice el logo, panjilla, peña y carnaval, que es un espacio plenamente turístico, cultural, que queremos brindar a los ciudadanos, tanto de la ciudad de La Banda como de la provincia. Son ideas que traigo de donde vengo, de donde vengo de vivir, digamos, de Rosario, así que queremos darle una onda de carnaval, que haya pintura, que haya harina, que haya témpera, va a haber espacio de emprendedores, de artesanos, muy buena gastronomía y bueno, también tenemos una gran cartelaria, como ustedes pueden ver, con la pesada sandiegueña, con la barcita de Michala, Demi Carabajal, el grupo La Reserva, Calama Tropical, Banda de Historia. Felices, contentos por el gran emprendimiento y la posibilidad de que los artistas tengamos un espacio más aquí en La Banda, en Santiago. Y por supuesto agradecidos totalmente a Junior y a su familia que nos convoca y está permanentemente pensando en la cultura, más que en nada. Así que eso desde ya agradecidos y bueno, y a compartir con los compañeros, con los colegas y muchísimas gracias. Muchas gracias, espero que verlo el domingo en La Peña. Creo que estoy muy contenta por la iniciativa que ha tenido Junior. Me parece muy bueno tener un nuevo espacio donde los artistas puedan mostrar su quehacer y donde también toda la familia pueda disfrutar. Obviamente cabe destacar que como mujer, como artista santiagueña, referente de esta nueva movida que venimos haciendo y de lo tropical, estoy muy contenta de que hayan pensado en mi propuesta y obviamente a través de mí, en todas las mujeres músicas que venimos trabajando en la cultura desde hace muchísimos años. Así que no se pierdan, por favor, tienen que disfrutar de este espacio que es hermoso, el Complejo Zíngara. Me parece una propuesta muy nueva y muy integral para la gente que gusta y disfruta de la cultura. Un nuevo espacio físico brindado a toda la familia de Santiago del Estero. Y bueno, a través de esto se nos abre una puerta más a todos los artistas de todos los géneros y también nosotros a través de nuestra música, en este caso Calamba Tropical, a todos los seguidores, nosotros a través de nuestra música difundimos nuestra cultura y bueno, un fiel representativo de esta cuna de poetas y cantores que no podía dejar de estar ausente en este gran evento que es Brangus. Peña, parrillada, carnaval, como lo dice Junior. Y bueno, mis mejores deseos para toda la producción. Y bueno, mis mejores deseos para todos los artistas y cantores.